Escándalo. Funcionarios de la ministra Gloria Inés Ramírez denuncian que ella tiene a su nuera trabajando en el ministerio. Esta es la story. Semana conoció imágenes que relacionan amorosamente a Diego Alejandro Restrepo Ramírez con Luisa Rovallo, una asesora de su madre, Gloria Inés Ramírez. Una denuncia en la Procuraduría alertó sobre el poder del hijo de la ministra del Trabajo. En el Ministerio del Trabajo hay preocupación de funcionarios y directivos por el poder de Diego Alejandro Restrepo Ramírez, hijo de la ministra Gloria Inés Ramírez. Sindicatos y altos funcionarios aseguran que tendría varias fichas en la cartera dirigida por su madre, entre ellas a su pareja sentimental. Restrepo Ramírez es abogado de la Universidad Libre de Pereira con especialización en derecho constitucional y parlamentario y maestría en derecho público. Según la hoja de vida, gran parte de su experiencia laboral ha sido en entidades públicas. Trabajó en la alcaldía de Bogotá, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, que incluso antes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los mejores cargos los ha obtenido mientras su madre es ministra del Trabajo. En abril de 2023, el abogado fue nombrado jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, donde ejerció hasta febrero de 2024. Ahora está vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el mismo carril, donde fue nombrado a través de la resolución 0512 de 2024, con un sueldo de más de 10 millones de pesos mensuales. Sin embargo, todo apunta a que no solo él, se ha beneficiado laboralmente en el gobierno Petro. Semana conoció una foto del estréfo Ramírez junto a Luisa Fernanda Roballo Ortiz, asesora al despacho de la ministra. Se vendió caminando por un centro comercial mientras la funcionaria del Ministerio del Trabajo lo toma el brazo. Tres altos funcionarios de la cartera contactaron la Semana y confirmaron que la relación amorosa es motivo de preocupación por el conflicto de interés, y para muchos es evidente. Al mismo tiempo, varios sindicatos consultados por este medio afirmaron que se les vincula sentimentalmente, pero no es la única persona contratada con la que el estréfo tendría cercanía. Las votos fueron tomadas en la última semana del mes de julio, en un centro comercial en el occidente de la capital del país. Roballo Ortiz, joven líder de la Unión Patriótica, trajo varios años en el Tolima como contratista en la alcaldía y en el Consejo de Ibagué. Hizo campaña por el presidente Gustavo Petro y apoyó a la representante tolimense Marta Alfonso su candidatura a la Cámara de Representantes. Luego, Roballo saltó a trabajar para el congresista David Racero, del Pacto Histórico, durante su presidencia en la Cámara de Representantes. Por poco más de cuatro meses recibió 20 millones de pesos, que equivalen a cerca de 5 millones de pesos mensuales. En la presidencia de la Cámara se le renovó el contrato, esta vez por 33 millones de pesos, con una duración de cinco meses. Apenas este último terminó el 17 de julio de 2023, firmó un contrato con el Ministerio del Trabajo, por cerca de 30 millones de pesos, con el fin de que por cinco meses prestara servicios profesionales al despacho de la ministra Gloria Inés Ramírez. Para desarrollar actividades relacionadas con el trámite y monitoreo legislativo de iniciativas presentadas al Congreso de la República por el Ministerio del Trabajo, se lee en el objeto del contrato, que implicaba un sueldo mensual cercano a los 6 millones de pesos. Pero Rovallo comenzó a ganar mejor desde febrero de 2024, cuando suscribió un contrato por 10 meses para prestar servicios profesionales, brindando acompañamiento al desarrollo de actividades tendientes a mejorar los procesos de archivo sindical en el marco de la modernización de la inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social. Esta vez recibe 63 millones 250 mil pesos, que equivalen a un sueldo mensual de aproximadamente 6,3 millones de pesos. En abril de 2024, firmó otro, pero esta vez con el Ministerio de Ciencia, entidad, en la que trabaja el hijo de la ministra Gloria Inés Ramírez como jefe jurídico. Simultáneamente logró un contrato por 66 millones de pesos, con una duración de seis meses y un sueldo mensual de 11 millones de pesos. Rovallo fue a trabajar al despacho de la ministra Yesenia Olaya Requeña, en la gestión de los asuntos de carácter legislativo. Control político y rama ejecutiva, que sea competencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En un territorio en el que nunca ha trabajado, y extrañamente por su necesidad de estar en Bogotá para cumplir con sus obligaciones, en los Ministerios del Trabajo y Ciencia, la joven politóloga de la Universidad del Todima, suscribió un contrato con la Alcaldía de Albania, la Guajíe. Servicios Profesionales de Apoyo a la Secretaría de Planeación en los Trámites Técnicos relacionados con la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027, del municipio de Albania, la Guajira. El contrato firmado el 17 de mayo de 2024 y finalizado el pasado 17 de junio fue por 40 millones de pesos. Una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación que viene circulando dentro del Ministerio del Trabajo había advertido sobre el poder del hijo de la ministra no solo con Robay. De acuerdo con el documento con fecha del 1 de marzo de 2024, la asesora Ángela María Orozco Cardona tendría una relación con el hijo de la ministra. Mediante resolución 3556 del 22 de septiembre de 2023, fue nombrada como asesora de despacho la señora Ángela María Orozco Cardona, que a pesar de ser la compañera sentimental del hijo de la señora Río, Diego Restrepo, no manifestó ningún conflicto de interés. Se lee en la que Semana contactó a la funcionaria quien al principio dijo que no comentaría al respecto y luego aseguró que no conoce a Restrepo Ramírez. A pesar de esto, sindicatos y funcionarios saben que a Orozco le dicen la novena en las instalaciones del ministerio. Como referencia a la supuesta relación que sostendrían. Semana intentó comunicarse con Luisa Rovallo, quien contestó una de las llamadas de este medio, pero al escuchar el motivo de la consulta colgó de forma inesperada. Se le preguntó a través de WhatsApp, pero la funcionaria del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Ciencia no quiso pronunciarse sobre el tema. Igualmente se consultó a la ministra, Gloria Inés Ramírez, así como a Álvaro Restrepo, hermano de Diego Alejandro, sobre la situación en la cartera, pero ninguno respondió a las llamadas telefónicas de Semana. A través de su madre, hermano y el Ministerio de Ciencia, este medio intentó establecer contacto con Diego Restrepo Ramírez, pero no fue posible. El ambiente del Ministerio del Trabajo en medio de protestas en los sindicatos y la guerra entre Gloria Inés Ramírez y Duel e Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, empeora cada vez más bajo el liderazgo de una ministra sindicalista, que buscaba reivindicar los derechos de los trabajadores y garantizar transparencia en la contratación. El rumor del poder del hijo de la ministra sigue preocupando a los trabajadores que temen detallaciones si se atreven a denunciar lo que ocurre.